El primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada, follar en una fiesta o saberse la respuesta, la piel de gallina recordando el gol de Iniesta. Me sabe mal, pero mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar. Lunes de juego de tronos, ver caer al poderoso, arreglar la sociedad entre todos nosotros, vivir en un buen libro, un viaje con amigos, la posibilidad de acabar haciendo un frío. Y espabela que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. Que no hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa. La bienvenida de tu perro, día sí día también, encontrar un billete aunque no sea de cien. Llegar a casa por la noche y tener comida en tuppers, repasar todos tus dientes cuando te quitan los plaques. Y dormir y comer y llorar, alegría y beber, que la vida son dos días. Aprender un insulto en otra lengua, emocionarse con un solo de trompetas. El primer soco de cerveza, en copa congelada, de cintas en el cuello, que acaban en mamada. Espabela que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. Que no hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa. Espabela que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. Que no hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa. Espabela que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. Que no hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa. No pagues, eres gratis, ni un dudo, que es gratis. Sonreír es gratis. No, 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 no. Ser feliz es gratis.